Noticias importantes en este día 14 de septiembre, no te puedes perder esta información, apóyanos suscribiéndote al canal, vamos con estas noticias. El huracán Nicolás ha dejado daños generalizados en más de 500.000 hogares sin electricidad. Acá podemos ver los daños que ha ido dejando, las imágenes las van compartiendo a través de las redes sociales. Este huracán tocó tierra en el sector de Texas durante el día 14 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. La tormenta ha causado diversos daños dejando a muchas personas sin electricidad. 263.000 clientes siguen sin electricidad hasta este minuto, tanto en Texas y también en Louisiana hay 95.000 personas sin energía eléctrica. Durante la noche, este huracán desató los vientos potentes, tocando tierra, causando todo tipo de daños con sus lluvias severas. Además de marejadas ciclónicas, fuertes lluvias, lluvias que afectaron a diversos lugares. Ahí tenemos a Nicolás, que en este minuto es una tormenta tropical. Los daños fueron bastante grandes, como vemos, techos caídos, calles completamente inundadas, producto de la fuerza de las lluvias. Ahí podemos ver otro de los videos, como se observa prácticamente todo inundado en el sector. En Houston, residentes afectados comparten las imágenes de los daños de este huracán. Ahí podemos ver algunos árboles caídos, algunas techumbres, algunas latas. Justamente antes de tocar tierra, se convirtió en huracán. Estas son las imágenes que podemos ir observando de los daños que ha dejado. Afortunadamente se debilitó. Ahí estamos viendo entonces algunas de las imágenes que van quedando. El impacto fue bastante grande. Acá están los motivos por los daños y cortes de energía eléctrica. Arrasó con varios de los tendidos eléctricos. Estados Unidos vivió momentos difíciles con este huracán. Ahí podemos ver calles completamente inundadas. A pesar de ser una tormenta tropical, va a dejar bastantes lluvias. Acá podemos ver como el fuerte viento mueve esta estación de servicio de gasolinería. Pasando a otra información, les comentamos que una misteriosa explosión subterránea dañó significativamente un edificio y una calle en Detroit. Funcionarios están investigando además un extraño olor a gas. Las autoridades de la ciudad han dicho que el daño fue causado debido a problemas subterráneos. El fuerte olor a gas fue reportado en el sureste de Detroit y está bajo investigación. Desde el domingo, luego de esta explosión subterránea, el suelo se movió, agrietó las calles y dañó un edificio. El departamento de obras públicas de Detroit cerró algunas de las calles afectadas hasta nuevo aviso. Los funcionarios de la ciudad dijeron que este incidente fue causado por problemas subterráneos, pero no dieron más detalles. Las autoridades, en conjunto con el departamento de obras públicas, están determinando la causa del cambio de este terreno. Equipos del departamento de bomberos de Detroit, el departamento de seguridad nacional, manejo de emergencias y otras agencias locales federales están ayudando en la investigación. Se ha pedido a los residentes que sean cautelosos y que informen sobre cualquier anomalía. DTE Energy ha dicho que el gas natural no es el culpable y que no hay evidencia de que se haya provocado una explosión de gas natural. La aparente erupción subterránea ocurrió el sábado por la noche. El incidente dejó un dispensario cercano con importantes daños estructurales. Los que estaban dentro de la tienda en ese momento no tenían idea de lo que estaba pasando. El equipo estaba adentro y básicamente notamos que el edificio comenzó a moverse, dijo una de las personas que estaban dentro de este edificio. Luego de eso, el personal que estaba adentro debió ser evacuado. Vamos con el reporte sísmico. Si ustedes se dan cuenta, el cinturón de fuego está muy activo. Atención ahí con esta zona de Estados Unidos que se está moviendo bastante, hacia Colorado, Tennessee, Oklahoma. Mucha actividad sísmica en estos sectores. Lo mismo está pasando en la zona de la Falla San Andrés. Hay una actividad sísmica muy elevada en el lugar. México sigue concentrando muchos sismos. Es un país que debe estar muy alerta porque sigue alta la actividad ahí en México. Así que los mexicanos a estar pendientes de estos sismos que se están generando en Coahuila, México, un 3.8. Nuevamente se empiezan a mover ciertos sectores. Sigue la actividad en Guerrero. Hay que estar atentos allí. Y también sigue la actividad hacia la zona de lo que es Chiapas y Oaxaca. Así que México está muy activo sísmicamente y también la zona de lo que es Baja California. Algunos sismos en Nicaragua, en la zona costera. Costa Rica también en la zona costera. Un 4.2. Panamá. También sismos allí en la zona costera y en la frontera con Costa Rica. Un sismo menor en Colombia de 3.5. El día de ayer fue ese sismo. También se ha movido un poco lo que es la zona de Haití con un 3.5. República Dominicana un 3.1. Un 3.3. República Dominicana. Y lo que es la zona también de Puerto Rico con un 2.8. Y otros sismos allí que aparecen registrados. En Ecuador tenemos un 3.5. Algunos sismos en la costa de Perú. 4.0. Este día de hoy 14. Sigue la actividad sísmica en el norte de Argentina y Chile. Mucha actividad acumulada en la zona luego del 6.2 que ocurrió en el sector de Jujuy. Ahí vemos el sismo registrado. También se movió el día de ayer 4.6 frente a la costa Bio Bio en Chile. Sigue la actividad sísmica en el día de hoy un 4.8 en Coquimbo, Chile. Y un 4.7 en Coquimbo el día de ayer. Se sigue moviendo esta zona norte del país. Así que atentos ahí por esos sectores. La actividad también en Isla Sandwich que se sigue moviendo. Y algo que está preocupando a muchas personas es el Cumbre Vieja. Que sigue con una actividad cada vez más alta. Ahí tenemos el sector de La Palma y Las Canarias, España. La actividad sísmica bastante extraña como ustedes ven. Como un patrón, un sismo sobre otro. Así está la actividad en este sector. En el volcán Cumbre Vieja que es un volcán que está muy estudiado. Y podría provocar problemas bastante graves. Como un tsunami de 50 metros con las olas muy altas. Si es que llegase a resquebrajar todo esto y caer en el mar. Provocándolo hacia varias costas. Llegando a muchos países. Así que es un estudio que apareció en 2001. Hicimos un programa de ello en los videos anteriores para que lo puedas ver. Pero hay que estar atentos a este sector y a este volcán que es bastante peligroso. Empieza la actividad muy alta en el Cumbre Vieja. Luego del 6.2 en Jujuy Argentina, como le habíamos avisado, era muy probable que se moviera la zona de Japón. Tuvimos algunos sismos en Japón de 4.8 y el 5.8 en Islas Isú. Ahí está entonces el sismo bastante profundo de 5.8 que se da en Japón. Empieza a moverse la zona de Indonesia. A estar pendientes aquí. Ya hay un 5.3. Empieza a aumentar la actividad sísmica hacia estos sectores. Vamos a estar muy pendientes en estas áreas entonces en los próximos días. Y se sigue moviendo Hawái bastante fuerte ahí también con sus volcanes. Recuerden que Hawái tiene el volcán más grande del planeta, el Mauna Loa. Así que atención ahí con los volcanes de Hawái. Gracias por haber participado. Y queda el misterio. ¿Qué fue esa explosión de gas? Todo queda ahí. No se sabe muy bien qué es realmente. Vamos a estar atentos a lo que sucede. Suscríbase al canal. Recuerda presionar la campanita. Y síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Telegram como KL Videos. En Instagram y Facebook. Muchas gracias. Hasta pronto familia KL.